Ya no lo hemos seguido nosotros hasta la vaca. Y entonces porque lo encontramos y si no lo habíamos encontrado, lo hacía. Pero hace muchos días que nos robaban las sogas, lo cortaban las sogas. ¿Lolo? ¿Tú sabés? ¿No pasa más atrás? Sí. Nosotros cerca de la vaca, habíamos un bulto al lado de la vaca y pensábamos que era caballo o monte. Le digo a mi prima, mi prima me dice, eso es caballo. Y le digo, parece gente. No, parece que es caballo o monte. Ya vamos apegándose al bordo, al lado derecho, nos vamos despacio, despacio. Al llegar al lugar de los hechos, a donde está la vaca, resultamos que mi prima prende la linterna y lo vemos a tal señor presidente como es Elbertenorio Guevara. ¿Cuántos cortes tiene? Algo de 28 cortes. ¿En ese momento estaba sangrando? Sangrando, todo asustada, la vaca no se dejó y me dio miedo soltarle de la estaca que lo ha amarrado bien pequeño cerca de los cachos. En ese momento seguro estaba cortando el cuello porque lo hemos encontrado como sentado. Y al ver que llegamos, prendemos la linterna, él se para blum y se larga. Estaba de poncho, de aguas, de botas. Y yo pido justicia que no es dable que el tal presidente como es el señor Elbertenorio Guevara haga esto con los animales, sea su venganza, no puede ser dable que eso esté haciendo señor. Yo pido justicia en cuanto mis declaraciones de Chigrí, de la policía, lo pasen a la fiscalía y la fiscalía tome en cuenta en eso.